Whatsapp es el mensajero por el cual nos estamos comunicando hoy más que nada con nuestra familia, con nuestros amigos. Allí podemos reenviar fotos, videos, podemos mandar notas de voz, podemos hacer videollamadas, atención con eso. Lo que les quiero decir es esto que acabo de comunicar Whatsapp hace un ratito nada más, está en contra de la fake news. Incluso ellos acaban de publicar un nuevo posteo en su blog, que lo voy a leer. Dice, hoy en día, debido a la pandemia, hay miles de millones de personas en el mundo que no pueden ver a sus amigos y sus familiares. Por eso están confiando más que nunca en Whatsapp. Lo que van a hacer es, viste que a vos cuando te llega, ahí lo tenemos el comunicado, mira. Viste a vos cuando te llega un mensaje con doble flecha, que dice que es reenviado por muchas personas, significa que no lo creo, un contacto cercano, por lo tanto son menos personales que los típicos mensajes que se envían por Whatsapp. Bueno, ahora se está estableciendo un límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat de por vez. Hay muchas personas que lo que hacían era, te llegaba una foto y se la reenviaban a cinco grupos, a tres personas, a tres amigos. Ahora solamente estas fotos, estos videos y cualquier contenido que estén en Whatsapp, solamente se va a poder reenviar de a un chat por vez. Lo que va a desalentar obviamente la cantidad de cadenas, informaciones falsas y pavadas que están circulando, además de información real y concreta. Así que ahí estamos, la verdad que es una noticia bastante importante, algunos se van a empezar a dar cuenta. No hay que actualizar el teléfono, esto se hace de manera automática, pero ahí está, ahí estamos viendo este comunicado. El año pasado les presentamos a los usuarios el concepto de los mensajes reenviados muchas veces. Estos mensajes tienen una etiqueta de doble flecha que indica que no los creó un contacto cercano, por lo tanto son menos personales que los típicos mensajes enviados por todos. Noticia de último momento, te la contamos acá en TN de 10 a 14 y también la tenemos obviamente en nuestra web, en tn.com.ar barra tecno. ¿Qué significa básicamente llega una foto o llega una información? Antes apretaban un montón de contactos y se enviaba, después limitaron a 5 y ahora repetime la novedad. Solamente a una persona, a un chat de por vez. Cuando estoy hablando de chat puede ser por ejemplo el grupo que tenemos nosotros del noticiero, un grupo que tenemos con tus amigos, atención con eso. Solamente se lo vas a poder enviar a un chat por vez, no a más de un chat, ni a dos personas, ni a tres, ni a cuatro, ni a cinco. El año pasado se empezó a limitar esto a cinco personas. Ahora solamente de a un chat por vez lo que están tratando de hacer es que circule menos información y menos información falsa. Incluso, atención porque la OMS habilitó un chat, un bot, un robot, no hay una persona contestando atrás, sino que hay unas máquinas que vos podés chatear dentro de WhatsApp con la Organización Mundial de la Salud y así consultarle síntomas, información, chequear noticias. Así que hay de todo, Guille. Bueno.